Vamos a mostrar a ustedes un video donde van a poder ver en tercera dimensión también cómo están conceptualizados los espacios los espacios verticales de separación y tendrán ustedes una imagen mucho más completa Con la próxima expansión aeroportuaria integraremos una transformación vital al instaurar el sistema PBN la navegación basada en la performance El sistema PBN mejorará el alcance de señal debido al uso de satélites nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial como aumento en la seguridad mejora en los perfiles de vuelo ahorro en combustible y en millas recorridas reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores y reducción en emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente Este nuevo diseño estableceremos puntos de entrada para el arribo de aviones dependiendo de su procedencia Luego las naves entrarán en rutas o canales exclusivos que los llevarán hacia el aeropuerto de su destino Las salidas de cada aeropuerto tendrán de la misma forma canales correspondientes que confluirán en los puntos de salida del área de control Gracias a estas vías de tránsito los aviones podrán tener de forma organizada una ruta preestablecida para llegar a su destino A simple vista y mirándolo como una superficie plana el tráfico aéreo puede verse complejo pero el secreto de este diseño está en la altitud Si cambiamos nuestra perspectiva descubriremos que el espacio aéreo es mucho más amplio y ofrece una gran cantidad de posibilidades debido a las diferentes altitudes El control de tránsito aéreo asigna a cada uno de los vuelos altitudes específicas dependiendo de diversos factores como por ejemplo si es llegada o salida la distancia que el avión tiene con respecto a su destino e incluso las características de la propia aeronave Por tanto en cualquiera de los cruces donde se encuentre hasta tres aviones en el camino no habrá afectación ya que cada uno viajará a su propia altitud Los aviones no pueden chocar No pueden chocar Automáticamente se repelen